¡Arián Salima 1! Y cómo lo festeja Sanguinetti, porque sabe que este gol rápido, antes prácticamente de que lleguemos a los 30 minutos, buen centro, pero se queda parado, ahí pierde la referencia, el hombre de Intigás, no sabe si ir al jugador o a la pelota. Yo pienso que el gol, el más culpable es el arquero. Viene Aguirre, ¿ah? El arquero, el arquero, porque el balón pasa, mira. Sí, pero le caecean ahí encima. Está dentro del área pequeña. El área pequeña, ese es área de arquero. Y además el centro es muy pausado, digamos, para caídas, como mi compadre Leo Rojas.